Ahora le vamos a contar que según el Mercurio, Marco Enrique Sominami vuelve a tener acercamientos con la nueva mayoría en lo que podría ser una primera aproximación con miras a las elecciones presidenciales de 2017. Estas conversaciones buscarían, no más así en condicional, que el PRO se incorpore al sistema de primarias municipales, parlamentarias y presidenciales compitiendo dentro de la coalición oficialista con los presidenciales del bloque. Para hablar de estos temas, para saber qué tan real es eso o si es política ficción, hemos invitado a Marco Enrique Sominami aquí a este estudio. Marco, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. Esto es política ficción, esto es real, es evidente que ha tenido usted conversaciones, pero quiero saber si es como las tiene con cualquier actor político, si hay demasiado futuro. Hasta una encuesta que dice que usted va a ser el candidato del bloque, que hoy se llama nueva mayoría. La encuesta dice que fuera de la nueva mayoría y dentro de la nueva mayoría somos hoy día un liderazgo importante, pero faltan tres años para las elecciones. Mucho más relevante es el diálogo que estaban teniendo sobre el tema de Huenchumilla, de quien yo me declaro admirador. Creo que está haciendo una labor clave, está sacudiendo las mentes respecto a los que creían que más fiscales, más policías, más fuerzas especiales iban a resolver esto. Sobre lo otro, transparentemente. Las políticas de alianza no son un fin en sí mismo. Nosotros los progresistas no somos parte del gobierno, no somos parte de la nueva mayoría. Somos una alternativa que ve con muy buenos ojos que la nueva mayoría empuje causas a pesar de la concertación. En la educación secundaria vemos una nueva mayoría decidida a terminar con el lucro, a terminar con la discriminación de los niños. Y vemos una concertación en educación superior. Entonces, en esa pugna, yo lo digo transparentemente, los progresistas vemos con buenos ojos a la nueva mayoría en esas causas, no en la FP estatal. Y vamos a apoyar, no vamos a hacer nada para que la presidenta de Chile no empuje estas reformas que son un piso, que hay que apoyar y que hay que defender. Pero nuestra energía está en construir una alternativa con lo humanista, con mucha gente que votó por otros candidatos que no estaban en el duopolio. Perdón, Marco, pero para entenderlo bien, cuando usted dice que mira con buenos ojos cosas que hace la nueva mayoría, que no cree en cosas que hace la concertación, ahí a mí me provoca un, no sé si un conflicto, pero una duda porque la concertación se supone que es la nueva mayoría, que es la misma que cambió en el tiempo. Ahora, usted me está diciendo que le encantaría hacer alianzas con sectores que son más progresistas dentro de la nueva mayoría y no con la democracia cristiana, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Creo que cuando Mariana Elwin dice que la reforma educativa es un transantiago, actúa como la concertación, porque la educación chilena ya es un transantiago. Es un servicio público, administrado por privados, con plata de todos nosotros. Ya es transantiago la educación. Cuando Andrés Velasco, Mariana Elwin, Enrique Correa bloquean las reformas, nosotros decimos con claridad que, aunque creemos que la reforma tributaria es insuficiente, hay que aprobarla. Ahora, la presidenta de Chile cambió para bien y tomó decisiones que yo quiero que le vaya bien. No tengo ningún interés ponerle un solo obstáculo. Es más, creo que la derecha está buscando ir al Tribunal Constitucional para bloquear las reformas que son un piso. Son insuficientes, lo quiero decir con responsabilidad. La reforma tributaria es apenas el 0,00016% de las ventas de las 1.200 empresas más grandes de Chile. Vale decir que hay una reforma todavía que no toca suficientemente a los grandes empresarios que se reparten, escuchen bien, 1.200 empresas del 70% de las ventas. Entonces, esta injusticia, esta concentración de la riqueza, de la propiedad en Chile, hay que abordarla. Y Bachelet, la presidenta, toma una línea. Nosotros queremos apoyar esa línea. Pero tenemos matices. Yo creo que cuando el ministro de Educación defiende más la reforma educativa, creemos que le da fuerza a la concertación y no a la nueva mayoría. Hay dos fuerzas, evidentemente. Si uno lee Ignacio Bócar un día lunes y lee a la presidenta de Chile el día martes, son dos fuerzas. Ignacio Bócar bloquea las reformas, Michelle Bachelet las empuja. Yo no me pierdo. En eso no me pierdo. Voy a apoyar que esa reforma sea probable. Marco, ¿y qué significa este puente con el Partido Socialista o con el presidente del Partido Socialista? Con Tomás Hirsch, con Efraín Osorio, con Jorge Arrata hemos estado en muchos debates. Como para dar también una señal de que creemos que hay que construir una alternativa. Cada uno con sus matices, su agenda. En paralelo yo he dicho que voy a conversar con todo el mundo. Es más, yo creo que nosotros en el 2013 nos faltó hacer política. Conversar más. Convencer más a Osvaldo Andrade que había que hacer primarias. Y nos agarramos fuerte. Y quiero decir con mucho respeto que las conversaciones existen, pero hay algo que nosotros no vamos a avanzar, son ciertos principios. Primarias para todos los cargos. No pueden ser designadas las candidaturas por secretaría. Pero Marco, pero antes de pasar a eso, un poquito atrás respecto a estos puentes, a esta conversación con el Partido Socialista. En algún momento usted fue una espina para la conservación muy grande, si lo hicieron saber de todas maneras. Ojalá un espino. La primera vez, bueno, la primera vez que se presentó ahí estuvo la segunda vez igual. ¿Por qué hoy día cambia la estrategia? ¿Por qué hoy día se acercan? A mí me gustaría saber eso. Le voy a contar dos hechos y es la esperanza que tengo que esto siga. En el 2008 yo era diputado socialista. En la Cámara de Diputados la Presidenta de Chile trajo un proyecto de ley, a los que nos están viendo, para legalizar la selección de alumnos. Yo voté contra, Beatriz. En el 2014, Michelle Bachelet manda un proyecto de ley para prohibir la selección de alumnos. Seríamos muy obtusos no reconocer que hay un cambio positivo. En el 2008 yo pedí una reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Nos dijeron que era demagogia. En el 2014 hace una reforma tributaria. En el 2009 se llamaba en concertación, hoy día se llama en nueva mayoría. En el 2006 presentó un proyecto de aborto. Se nos dijo que era un tema que no era de país. La Ministra de Salud socialista. En el 2014 la Ministra de Salud, la Presidenta de Chile, dice que hay que legislar sobre el aborto. Sería muy obtuso, Beatriz, seguir sacando un cálculo personal de que es mejor joder porque nos da identidad. Perdón, pero usted era un adelantado entonces. Hoy día la nueva mayoría toma parte de sus ideas y de alguna manera lo atrae. Yo no vengo a un programa de televisión a perder minutos a través de reivindicar que las ideas fueron mías. No fueron mías. Yo también soy heredero de mucha gente. De Paquelo Clotero Gles, de Miguel Enrique, de cantidad de gente que dio peleas. También yo soy heredero de otras causas. Pero esas causas se interrumpieron cuando la concertación sintió que ellos tenían que ganar elecciones simplemente porque eran anti-pinochetistas. Y hay millones de jóvenes que nacieron, 10 millones de personas, después del 73. A esos 10 millones de chilenos tú no les puedes decir que tu único mérito es que tú fuiste enemigo de la dictadura. Es más que eso Chile hoy día. Alexis Sánchez es un Chile nuevo y hay que hablar de eso también, del deporte chileno. Hay temas de hoy. Y yo trato de empujar esos límites y los progresistas, vamos a conversar con todos. Duele a quien le duela. Pero lo que no vamos a hacer es ser obtuso. ¿Cómo no tener esperanza en que una presidenta que bloqueó reformas en su gobierno anterior hoy día, ella misma las defiende? Y la noto bien sola también. La noto bien sola en su propia coalición. Noto que la torpedea. Noto que el ministro de Hacienda lo torpedean los mismos exministros de Hacienda. ¿Por qué no decimos la firme de un segundo? Chile tiene una carga tributaria que es regresiva. Chile tiene un problema grueso, un gasto militar excesivo. Tiene hoy día un gasto completamente impropio en armas. Y tiene hoy día problemas de salud, de listas de espera. ¿Cómo hacemos para más gastos si no tenemos más ingresos? Hay que hacer reformas. Y yo en eso vamos a estar con esperanza, con alegría, promoviendo. Y si los socialistas hoy día quieren conversar, yo estoy súper disponible. Pero transparentemente. Por eso he venido a la red también. Es decir, transparentemente. Cada periodista que me ha llamado no lo he negado. Vamos a conversar y mucho. Sin trazar al principio, buscando alianza en el momento. Hoy no hay elecciones, ni la hay mañana. Hoy estas reformas deben aprobarse. Yo tengo miles de reparos. Miles, créanme. Creo que están equivocados cuando no ponen rollo del tiel cobre. Creo que se equivocan cuando no defienden a universidades públicas gratuitas laicas. Pero ¿cómo no reconocer que están haciendo una tremenda pega a esta presidenta? De empujar límites donde ella misma no quiso hacerlo. Ojalá este piso se apruebe para que después vamos a profundizar más en el corto plazo este Chile nuevo que todavía no le gana a la Chile antigua. Yo quería preguntarle precisamente por eso, Marco, porque todos los actores políticos coinciden, yo no sé si todos, pero buena cantidad de ellos coinciden en que cuatro años es un periodo breve. Usted está diciendo además que estas transformaciones que le parecen valiosas son insuficientes. Entonces, aquí mucha gente se pregunta políticamente cuál es el equilibrio que se va a dar para que esa gente que cree que las transformaciones van en la dirección correcta puedan profundizarse. Aquí no hay reelección. Michelle Bachelet no va a ser la candidata del bloque. Entonces, yo directamente le pregunto, usted hoy, parado hoy, a tres años de esas elecciones, ¿cree que es la persona más idónea para conducir esa profundización de cambios? ¿Lo decidirán los chilenos en su minuto? Yo tengo una convicción y he estado dispuesto a ganar elecciones y a perder elecciones. Por una convicción, la empujo. Sigo creyendo que Chile es un país superclasista, fascinante, pero enfermo y cruel. Y sigo viendo que las causas del 2006, 2009 y 2013 siguen siendo más o menos las mismas. Una desigualdad galopante. Galopante. 1.200 empresas se llevan el 70% de la venta. 1% de los chilenos se lleva el 30% del PIB. Y hay que corregir eso. Y es un tema no chileno. Corea del Sur, Hyundai y Samsung son el 25% del PIB. Es un problema mundial. Se está acumulando la riqueza. Y los países tienen ciudadanos que arrendamos el país. No somos dueños del agua en Chile. Entonces, hay que reformarlo. Sí, vamos a competir, pero hoy vamos a apoyar muchas de esas causas. Pero también quiero marcar diferencias. Tal como quiero que a la Presidenta de Chile vayan bien en tributos. En educación, quiero decirle que en AFP estatal, con todo respeto. Están equivocados. Quiero decir que también están equivocados en no hablar de Asamblea Constituyente. Michelle Bachelet va a ser la primera, en un año más Beatriz, en marchar por la Alameda para pedir la Asamblea Constituyente. Cuando el Tribunal Constitucional, que nadie conoce en Chile, bloquee la reforma, cuando tres diputados de la UDI, histerizados y enloquecidos, vayan a decir que la ley es inconstitucional. Y los chilenos no van a entender nada diciendo, ¿cómo si éramos mayoría? Ahora, el Tribunal Constitucional cerró la puerta a la reforma. Ella misma se va a dar cuenta que la Asamblea Constituyente, un proceso democrático, de corrección de la Constitución, va a haber que encabezarlo. Marco, quiero continuar con una pregunta que hacía el Pato Muñoz recién, y por la misma respuesta que está dando. Él preguntaba si usted cree que podría ser la persona que continúe con varias de las cosas que se proponen hoy día. Y yo le pregunto, ¿usted sería candidato de la nueva mayoría? Yo sería candidato de las causas y las convicciones. Si la nueva mayoría entiende que necesita más fuerza, que tiene que perseverar en primarias para todos los cargos, cosa que no quisieron hacer en 2013. Esa fue mi causa, pero no lo logré explicar, porque ni usted me entrevistó sobre eso. Cuando le dije, Beatriz, si hicieron una ley a su medida, hicieron franja y no hicieron primaria para diputados. ¡Qué escándalo! Fui como una voz en el vacío. Eso es un error mío, no suyo. No logré convencer a buena parte del país que las no primarias son un escándalo. Si hay primarias para todos los cargos, si avanzamos en la gratuidad de la educación como un derecho, si avanzamos en una reforma tributaria de 5 puntos del PIB con cobre adentro, no sin cobre, si avanzamos en la Asamblea Constituyente, vamos a conversar con los humanistas, vamos a construir con los progresistas de la nueva mayoría, yo espero una gran fuerza. Si eso significa conversar, lo vamos a hacer. Quiero decirle, lo leo en Twitter, algunos me dicen, pero ¿cómo conversas con tu antiguo adversario? Bueno, porque yo no estoy en política simplemente para ganar yo. Esto es para que este país cambie y solo no se puede. Yo lo intenté más que ningún otro político en Chile, Beatriz, deme ese crédito. No existe en los últimos 24 años un liderazgo político acompañado de miles de militantes que han intentado tres veces romper la inercia. 2009, 2012 y 2013 tuvimos grandes resultados, grandes aplausos. El hecho es que no hemos logrado construir esa mayoría más audaz. Ustedes los chilenos votaron por Bachelet. Yo escucho y leo lo que ustedes decidieron, en un nivel de altísima abstención, pero confiaron en ella. Y esa mujer hoy día tiene la confianza de los chilenos. Soy respetuoso y le escucho cosas que eran distintas a lo que hacía antes. Lo valoro. La voy a apoyar todo lo que pueda para que esa reforma salte. Sí, Marco, yo quería preguntarle cómo se hace eso. Cómo se apoyan. Porque usted, parte de la tarea es conversar con todo respecto del futuro. Pero parte de la tarea también es defender, dice usted, ese esfuerzo por avanzar de la presidenta en algunas cosas. ¿Cómo se defiende en política en el día a día mientras en paralelo se conversa de futuro, Ernesto? Yo creo dos cosas. Uno, viniendo a este programa, las voces contra la reforma tributaria han hecho que las encuestas muestren que la gente ya empezó a rechazar la reforma tributaria. Porque yo creo que ha tenido malos voceros la reforma tributaria. La han hecho tan complicada que el 14-ter, el 14-cuater, el 14-bis, no lo entienden. Hay que simplificar las cosas. Yo habría hecho una reforma más simple. Diciendo a los chilenos, las utilidades de la banca, del cobre, de las mineras privadas son de un crecimiento explosivo. El cobre privado tiene que ayudar a los niños. Habría partido una educación, ¿sabe qué es más simple? Privilegiando a los liceos fiscales y a los profesores, metiéndole todas las lucas del mundo a los liceos. La subvención de los liceos en 250 mil pesos. Naturalmente los papás que pagan 20 mil a los particulares subvencionados se habrían ido al liceo. Como ocurre en Finlandia, en los países buenos, de gran educación la oferta pública es 98% Finlandia. 98% de liceos fiscales. Después creo que Nicolás Izaguirre hay que ayudarlo, que yo creo que no lo está haciendo bien en sus propias reformas que son buenas. No sé si porque no está convencido, porque la concertación lo bloquea, pero sus reformas son buenas y no han sabido explicarla. Terminar con la selección de alumnos es de sentido común. ¿Cómo van a someter a un niño a que acepte un colegio si lo educa si su papá está en casado? ¿Cómo va a ser normal que los niños estudien como en un salame? El que puede pagar 10 lucas con el día de 10 lucas, el de 20 con el de 20, el de 200 con el de 200, un salame. La hipersegmentación, el clasismo, al niño de 4 años, o sea las cunas gratuitas, los niños que no pueden pagar. Ah, el que puede pagar con el mundo del pituquerío, el de los pobres con los pobres y los más o menos pobres con los más o menos pobres. Hay que vivir juntos. Y Nicolás Izaguirre, lo digo con mucho respeto, defiende mal sus reformas. Son buenas. Cuando uno lo escucha en privado, se ve más libre. Cuando uno lo ve en la concertación o en la nueva mayoría, se enreda. ¿Será porque una parte de la ADC tiene colegios y le afecta esta reforma? ¿Será porque una parte de la ADC en el fondo le gusta el Estado religioso? Porque a lo mejor creen que Chile no debe ser laico, yo lo digo en todas sus letras. Aquí la verdadera discusión es que la Iglesia Católica de Chile tiene que entender que un país moderno tiene separación de la Iglesia y del Estado. Por mucho que la Iglesia ayude a educar, no tiene derecho a la Iglesia, con plata de todos nosotros, a humillar a nuestros hijos porque sus papás no están casados. Tendrán que aceptar una regla pública si tienen plata pública. Marco, por último, ¿qué está en la agenda para esta reunión con el presidente del Partido Socialista? Nada de cupos, solo causas. No solamente con él, han querido transparentar, ellos mismos veo que los diarios lo transparentaron, no tengo ningún problema en refrendarlo, con Ricardo Solari, con mucha gente. Lo mismo con Tomás Hirsch, con niveles distintos, con Tomás Hirsch queremos recomponer algo que no hicimos bien en el 2013. Fuimos separados. Tenemos que volver a unirnos a las fuerzas críticas al sistema. Y al mismo tiempo, sabemos nosotros estas fuerzas, que los humanistas lo han intentado 24 años, Beatriz. Sabemos todos juntos, tenemos que conversar, construir confianza. Si eso ocurre, si resulta, si resulta que nos reencontremos, le diremos a los progresistas de la nueva mayoría, conversemos. No tiene sentido competir por competir, se requiere cohesión, mayorías. Las reformas que propone Bachelet requieren más fuerza. Fíjese que ya ganó con 60% de los votos y la reforma tributaria, enredada. Nada de cupos, dice usted. ¿Y todo lo demás es agenda abierta? Agenda abierta, sin censura. Pero no solo con ellos, también he hablado con el señor Quintana del PP. Pero lo digo, no tengo problema. Dirigentes del Partido Progresista han hablado con el Partido Radical, con la gente que votó por Marcel Clot, con gente que ha votado por Jorge Arrate, gente que ha votado por Roxana Miranda. Con toda la fuerza, vamos a conversar. Yo creo que nosotros no estuvimos lo suficientemente politizados en 2013. Estuvimos en la campaña, en la feria, ayer estuve en la Pintana y yo decía, seguimos recorriendo, pero falta algo más. Existen actores políticos organizados. Hay que convocarlos. Si las encuestas hoy día nos dan un liderazgo potente, no quiere decir mucho. Faltan tres años. Es una encuesta que en el próximo mes puede dar menos buena. Pero lo relevante es que pareciera que estamos logrando interpretar una energía positiva, no es mala. Y también reconociendo que esta reforma, insisto, yo invito a los chilenos a apoyarla. Esta reforma imperfecta es el piso. Enredada y todo hay que apoyarla. Marco, yo quería preguntarle si usted conversaría con Andrés Velasco y en qué tenor sería. Decirle a un interlocutor valioso a usted hoy y en qué tenor tendría esa conversación con él. Encantado. Lo he quedado esperando en varios debates, pero encantado. Tengo una opinión muy severa sobre cuando fue ministro de Hacienda y no quiso hacer reforma tributaria. Tengo diferencias de fondo. Él se siente más cerca de la derecha, lo ha dicho él mismo. Yo no. Entiendo súper bien que su rol es ubicarse en la derecha y por eso le ha pegado durísimo a Bachelet. Yo creo que es un error de parte de él. Él fue candidato con ella, él votó por ella. No votó por mí. Él fue parte de la primaria, pero él ha tomado una decisión súper legítima. Yo, si él está de acuerdo en la Asamblea Constituyente, conversemos y no, habrá contradicción. Pero reconozco en él y en muchos más una energía que, supongo, tiene que ver con construir mayorías. Lo que yo sí quiero decir, que me parece injusto, es lo que él, Mariana Elwin y Enrique Correa han hecho. Es dispararle al corazón, al corazón de la reforma tributaria, disparándole entre las cosas buenas que ha hecho Bachelet. Si en el 2006 el Sename existía y no subieron impuestos, y Andrés Velasco y Michelle Bachelet no querían. En el 2014 Michelle Bachelet cambia y dice, sí, hay que subir impuestos. Hay que, cambia. Evoluciona, como lo he dicho ella misma, avanza en matrimonio igualitario, avanza en aborto, avanza en el sistema electoral. Entonces, que un ex ministro de ella, ahora la bloquee, me parece a mí, no solo ella, Mariana Elwin, que haga campaña al terror con la reforma tributaria. Si lo que está proponiendo, aunque sea enredado e insuficiente, es un piso. ¿A qué lo atribuye usted? Porque hay gente que dice que ella ha tenido participación en un colegio, en un colegio. Yo tengo que hablar de las propuestas, no vengo a polemizar, pero... ¿Usted la nombró? Sí, no, no. Mariana Elwin, yo creo que Mariana Elwin pertenece a una visión muy conservadora de la educación. Sí, sí, de frente. Y creo que la educación pública, y esto es, cuando ella dice, y cuando dice en el Wokar algo súper injusto, dice, Bachelet propone comprar y transformar en, como es, una corredora propiedad del Estado. Es faltar a la verdad. Lo que ellos proponen es que el colegio privado, particularmente mencionado, que recibe plata pública para educar niños chilenos, que quiera seguir lucrando con la plata, todos nosotros, discriminando niños, que no acepte esa nueva regla. Bueno, está bien, no era un verdadero hombre de la educación y una mujer que amaba a los niños, sino que le gustaba el negocio. Pues bien, si usted no quiere seguir educando, el Estado va a tener que comprar ese colegio para que esos niños no queden votados. Y es en el largo plazo, en 12 años, son 5 mil millones de dólares en 12 años. Entonces han hecho una operación mediática para caricaturizar lo que es legítimo. Si alguien quiere lucrar con los niños, y el Estado le dice, se acabó la fiesta, chiquita. ¿Sabe qué? La mitad de los niños no entiende lo que lee. La mitad de los profesores no entiende lo que enseña. Tenemos un modelo educativo que es carísimo. Los papás se arruinan pagando educación y es mala. Torturaba a los niños con el CIMSE, con un sistema de ABCDE, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Si esa es la educación chilena, el Estado dice, de la mano de Bachelet, basta. Y el que no quiere aceptar la regla, pero quiere seguir haciendo negocio, o entrega al colegio, o sigue haciendo negocio pero no recibe plata pública. Por lo tanto, faltan a la verdad cuando dicen que libertad es la enseñanza. No, es una regla decente, es una lógica de educación decente. No es decente tener 40 colegios, lucrar con los niños, pero además usar los cheques que le entrega el Estado para discriminar a los hijos de Chile. Es que es una locura. Y una reforma sensata, Velasco, Mariana Elwin y varios más la disparan, y me asó a bocar, porque yo creo que ven con una oportunidad de defender a una especie de clase media que está aterrorizada con estos cambios. A la clase media le quiero decir, tienen razón de estar huérfanos en la reforma tributaria. Hay que dar más señales de pro-inversión, de pro-pyme, estoy de acuerdo, lo que no quita la clase media, que a ustedes en el mediano plazo van a recibir educación de calidad cuando los hijos estudian juntos, los hijos de los ricos y los hijos de los pobres. Hoy, mis hijas, nuestros hijos, estudian completamente aislados. No se trata de vivir mejor, Pato, se trata de vivir mejor juntos. Y ese desafío es lo más difícil de defender en un país que es, como decía un colega suyo, Beatriz, Ricardo Soto decía, Chile es la Corea del Norte del capitalismo. Estamos pasados para la punta. Tenemos que volver a centrarnos en un Estado de derechos, de derechos garantizados. Marco Enrique, muchas gracias por acompañarnos acá en Nura 20. Muchas gracias. Besos y abrazos. Buenas noches. Chao, gracias.